Top Chef VIP De última hora Tenemos algo impresionante gracias al avance exclusivo Y es que en este avance exclusivo Escuchamos claramente que empiezan a gritar Descalificado Eliminado Pues que habrá hecho para que digan esto Si quieres saber las respuestas a estas preguntas Quédate en este video Además de que estaremos contestando otras preguntas Bueno el día de hoy domingo 16 de junio Pues se celebra el día del padre Por eso es que vemos a los famosos tener de visitas a sus padres También podemos ver a una Alicia Machado dice Que amor de padre Lástima de hijo A quien se lo dirá Posiblemente a Galeano o a Pancho Pues son personas con las que ella no se iba bien Pero es que en el avance pasan muchas cosas También vemos que Pancho le estaba gritando A el Puma diciendo que no sabe ser un líder Y además de estas peleas hay más Cosas que no sabemos el contexto Por ejemplo en una escena vemos a la Chef Belen llorando Estas lágrimas pues no sabemos quién las causa o por qué Yo creo que es porque Se pone sensible porque ve a todos con sus padres Posiblemente ella ya no tenga a su padre O pues simplemente lo extraña Creo que es por eso que estará llorando Pero lo que sí es que en un punto del avance Empiezan a gritar Descalificado Eliminado Pero qué es lo que pasa Por qué gritan esto Bueno Estuve investigando Viendo segundo por segundo El avance No encuentro el motivo exacto Solamente veo que hay muchas peleas Y Alicia Machado Pues teniendo diferencias con varios participantes Veo una escena Donde Alicia empieza a gritar que la dejen en paz Y que le están restregando un sartén Como que diciéndole Hay que cocinar esto Posiblemente alguien de su equipo Y Alicia pues Está pues haciendo otras cosas Y la están exigiendo A que avance rápido Es lo que yo he deducido No sé si de aquí vaya a haber más discusiones Yo creo que sí Conociendo cómo está esta temporada Pero a ver A ver Lo que sabemos es que van a llegar los padres En el primer segmento Seguramente para el segundo ya no esté Y para decidir quién gana O quiénes se salvan Pues es cuando empezarán las discusiones Pues es muy común Que para las salvaciones Es cuando Pierden la cabeza los famosos Esto debido a que no quiere ser nadie eliminado Empiezan a estresarse Y empiezan a buscarse culpables Entre ellos mismos Que si quién sabe quién tuvo la culpa Que quién sabe qué tanto Y más cuando es en equipo Porque pues son premios muy importantes Y nadie se los quiere perder Porque a estas alturas Cualquiera puede ser eliminado Y bueno Entonces ya para terminar de descifrar Por qué empiezan a gritar Eliminado O descalificado Bueno se refieren Yo creo que Al reto que están haciendo Que pues Que quede descalificado de ese reto Y vemos a Desesperación En todo esto Yo creo que Encontraron a alguien O haciendo trampa O haciendo algo indebido O escondiendo materiales Pues esto se hizo muy común En Masterchef De México Y creo que se puede replicar aquí En Top Chef VIP Donde pues Participantes hacen O han hecho trampa De forma espantosa Y pues esto Claro que es motivo De descalificación del reto O hasta eliminación directa Porque pues Hacer ese tipo de Trampas en un reality Como esto Es totalmente horrible Espantoso Y horroroso Pero bueno Y ustedes como espectadores Que piensan de todo esto Díganme sus opiniones En los comentarios Yo con mucho gusto Los estaré leyendo Por tu atención Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!